Muy buenas tardes. En este vídeo voy a contestar a algunas preguntas, a algunos comentarios del capítulo anterior, en el que expliqué cómo se hacía un serum reafirmante facial. Son razonamientos, son dudas que se repiten muchísimo, por lo que creo que vale la pena dedicarle unos minutos. Sobre el ácido hialurónico me habéis comentado. En primer lugar, que habéis visto fórmulas en las cuales la proporción de ácido hialurónico es muy superior. Fórmulas en las cuales las proporciones de ácido hialurónico rondan el 2, el 2,5% o incluso más. Supongo que os referéis a la suma del ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular. Debéis de tener en cuenta que cada proveedor ofrece calidades y formatos diferentes. Yo he seguido a rajatabla las indicaciones de mi proveedor. Este proveedor me indica que la máxima concentración a añadir de ácido hialurónico de alto peso molecular es 0,5% por ciento. Y la máxima concentración a añadir de ácido hialurónico de bajo peso molecular es 0,2 por ciento, que es lo que he añadido a la fórmula. Añadir más de lo que indica el proveedor, en mi opinión, es gastar inútilmente el dinero. Por eso, debes seguir las indicaciones de tu proveedor. Tu proveedor te ofrecerá unas indicaciones, unas fichas técnicas donde encontrarás unos máximos y unos mínimos recomendados. Si se indica que como máximo te recomiendan un 1% de cada ácido hialurónico, yo no sobrepasaría ese 1%. Además, has de tener en cuenta que ambos ácidos hialurónicos son muy caros. Otros comentarios versan sobre el poder gelificante de ambos ácidos hialurónicos, sobre todo del de alto peso molecular. Me indicáis que podía aprovechar este efecto gelificante para gelificar la fórmula, es decir, no añadir goma xantana u otro gelificante. Yo hice la prueba. Añadiendo el tope de ácido hialurónico recomendado por mi proveedor, la fórmula, el ser un reafirmante, no gelificaba. Quizás si hubiese añadido mucho más, sí que hubiese gelificado, pero sale muy caro gelificar con el ácido hialurónico. Sale mucho más barato añadir un gelificante para gelificar el serum y, aparte, añadir el ácido hialurónico para que actúe sobre la piel. Como puedes ver, mucho de lo comentado hasta este momento va a depender de la calidad y formato del ácido hialurónico que adquieras. Muchos, además, habéis insistido en que utilizar goma xantana como gelificante va a implicar que el serum adquiera un tacto algo pegajoso, lo que se conoce como efecto tacking. Yo no he percibido dicha sensación. La goma xantana es un ingrediente muy habitual en cosmética natural, sobre todo para hacer serums. Pero, como siempre, existen distintas calidades, distintos grados, más o menos transparentes, etcétera. Por eso, todas las fórmulas que ofrezco son orientativas. Las has de ajustar en función de los ingredientes que vayas a utilizar. Inicialmente, había pensado en utilizar otro gelificante, uno de la familia de los carbopoles o en un derivado de la celulosa, como la metilcelulosa. Lo que sucede es que no tengo calidad ecológica de estos últimos mencionados. Por ello, finalmente, opté de nuevo por la goma xantana. También me habéis preguntado sobre la proporción de carbopol necesario para obtener una textura agradable. La verdad es que no puedo precisar. La familia de los carbopoles es extensa. En los más tradicionales era necesario ajustar el pH de la fórmula para gelificar. En los más modernos ya no es necesario. Por lo tanto, cuando compres un carbopol tienes que fijarte en cuál estás comprando. Cada uno necesita una proporción determinada. También me habéis insistido en por qué no añado el coenzima Q10 al final de la fórmula. Observa que en esta fórmula, al elaborar esta fórmula de ser un facial, no he aplicado calor, por lo que es indiferente cuando lo añada. Sobre el coenzima Q10 habéis visto que me ha costado disolverlo. Cuando lo acabe, compraré en otro proveedor. Incluso buscaré algún otro formato. Por ejemplo, formato líquido, que no sé si existe. En este canal ya he elaborado tres geles. Eso sí, teniendo en cuenta esta última fórmula, la del ser un reafirmante facial. Te dejo en la descripción de este vídeo los enlaces de los otros dos vídeos, para que puedas verlos. Son los titulados Aprende cómo espesar gel de aloe vera y cómo hacer gel de aloe vera o sábila para prevenir y tratar las estrías. Son tres fórmulas. Son tres geles con finalidad, con objetivos diferentes, pero a la vez se parecen mucho, porque utilizo únicamente goma Santana como espesante. Por eso me gusta utilizar goma Santana, porque te ofrece multitud de alternativas. Anteriormente he dicho que yo en la fórmula del serum reafirmante facial no he utilizado el ácido hialurónico como gelificante. Tenlo en cuenta, porque si tú utilizas el ácido hialurónico como gelificante, tendrás que disminuir la proporción de goma Santana. Finalmente, muchos me habéis sugerido la posibilidad de sustituir un ingrediente por otro. El caso más repetido ha sido el del ácido hialurónico, un ingrediente muy, muy caro. Evidentemente que puedes sustituir el ácido hialurónico por otro ingrediente de propiedades similares. Pero no sólo el ácido hialurónico. Todos los ingredientes, siempre que mantengas la estructura del serum reafirmante, tal como yo te la expliqué. De eso se trata, de personalizar la fórmula a tus gustos, a tus prioridades, a tu disposición de comprar uno u otros ingredientes, etc. También tengo que agradeceros la gran aceptación que ha tenido el anterior vídeo. Espero todavía más comentarios y poco a poco los iré resolviendo. Nos vemos en el próximo vídeo.